Durante estos días se celebran en la localidad diferentes actos con motivo del Día Internacional de la Mujer que se conmemora mañana viernes 8 de marzo. Charlas, una marcha solidaria, la representación de una obra de teatro y la tradicional cena componen este amplio programa de eventos que organiza el área que dirige Patricia Recio. Este sábado 9 de marzo se llevará a cabo la cena por el Día de la Mujer tal y como ha informado la delegada responsable de esta área, Patricia Recio. A partir de las 7 y media de la tarde en el pabellón de usos múltiples de Manilva, las féminas podrán disfrutar de esta cita que ya se ha convertido en tradicional. Según Recio, la igualdad, la tolerancia y el respeto a la mujer no debería ser noticia, pero lamentablemente tenemos que seguir contribuyendo a realizar estas reivindicaciones. La sociedad tiene que ser consciente del valor que tenemos y darnos el lugar que nos corresponde como todos los ciudadanos. El Ayuntamiento de Manilva habilitará un transporte tanto para llevar como para recoger a las interesadas. Comenzará sobre las 7 de la tarde en las paradas de autobuses del Castillo y Supersol en Sabinillas. Una vez finalizada la velada, realizará varios viajes en distintas horas para retornar a sus viviendas. La orquesta Pecado amenizará la noche con un amplio repertorio musical. Por otro lado, la Biblioteca de Manilva acogía la segunda de las Jornadas sobre Violencia de Género, Feminismo e Igualdad organizadas por la Delegación de la Mujer del Ayuntamiento de Manilva. El programa impartido por el Centro de Estudios Aula 47 trata estos tres importantes conceptos y su significado en la sociedad profundizando en temas relativos a la violencia de género, la teoría sexo-género y los micromachismos, definición, tipos y ejemplos. El viernes 15 de marzo, esta iniciativa se realizará también en el Edificio de Usos Múltiples de Sabinillas a partir de las 6 de la tarde. Cabe resaltar que ese día se hablará acerca de la violencia de género en las redes sociales. La delegada de la Mujer, Patricia Recio, destacaba la importancia que tiene organizar este tipo de actividades destinadas a diferentes grupos de edad. Aprovechaba la edil para recordar que este viernes 8 de marzo, a partir de las 9 y media de la mañana y con motivo del Día Internacional de la Mujer, tendrá lugar la marcha contra el cáncer. A partir de la hora citada se realizará un recorrido que partirá desde la Plaza del Cali en Sabinillas hasta el Castillo. También estará el voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer para recaudar fondos. Además, ese mismo día, a partir de las 8 de la tarde, la Escuela Municipal de Teatro pondrá en escena la obra Mujeres en el Cibima.